Ya me seguimos para la lucha de Gordo, pero tenemos entrenado Un record por la puta, dile W Dice, carihuana, 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 carihuana Dice, carihuana, 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 Si te jaloquen, si te jaloquen, dale, déjaloquen, si te jaloquen, dale, déjaloquen. Marihuana, Marihuana, Marihuana. Marihuana, 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 Marihuana. Marihuana, Marihuana, Marihuana. Mami dale, dale Pedro Gμέ Mami dale, dale Pedro Gμέ Seguimos full Tu sabes gordo Que lo tenemos enterrado Chulo Final Seguimos traspasando Los límites Memo Por aquí te vas a hundir Je puta Te esperando suyo Te vedo suyo Lleva los tuyos, lleva los tuyos, lleva los tuyos, lleva los tuyos, lleva los tuyos. Los que son seguidores míos de la vieja se saben esto que dicen, DJ Kaya. Cuanta gente fuma, carihuana, carihuana, cuma, 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 cuma. Carinjuala, carinjuala Porque ahora va a ser de mano Llega ese bra para es puro La pues la차 definitely es decirle que la gata esta buscando que el boquete le tuerza La gata esta buscando que el boquete le tuerza La pongo en reversa La pongo en reversa El boquete le tuerza La pongo en advertising Tu lo sabes hace rato que yo no puedo bloquearte como un cosito barato Si navegas por aquí te va a juntar hijo de puta